Todo afiliado desempleado que no ha realizado aportes a su fondo privado de pensiones durante los últimos 12 meses puede retirar hasta 17.200 soles, así lo faculta la ley número 31068. El pago será en tres armadas. Se abonará hasta una UIT cada 30 días calendarios. El primer desembolso será a los 30 días de presentada la solicitud ante la AFP que pertenece. Así, es aplicable para el segundo y tercer desembolso. La ley también dispone el retiro extraordinario de hasta cuatro UITs en un solo desembolso para personas que sufren enfermedades oncológicas. Los afiliados podrán solicitar el retiro de hasta una UIT equivalente a 4.300 soles. Este grupo no puede aplicar al retiro de los 17.200. Para retirar el dinero del fondo de pensiones debe presentar una solicitud de forma remota, virtual o presencial y por única vez dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia de la ley.